¿Qué hacemos hoy aquí? No, no, antes Yo vengo aquí para enseñar mi nueva manicura, ¿vale? Aquí está mona Sí, está monísima Hoy lo que vamos a hacer es buscar casas Como ya sabéis, nos mudamos De esta preciosa casa a otra casa Entonces tenemos que buscar casas, mirarlas Y hoy os vamos a enseñar cómo miramos casas Mira, mira, qué día nos espera Sí, ¿eh? Bueno, nos vamos y ya hablaremos por camino Ya mismo es Navidad y tenemos que todavía hacer compras de Navidad Y a ver cómo nos va Bueno, ya mismo nos vamos Ya estamos en el coche preparados para irnos Ahora a escuchar la música Ay, todavía no hemos hecho compras de Navidad No sabemos dónde vamos a celebrarlo No sabemos nada O sea, flipa Acabamos de parar en una cafetería cerca de donde vamos a ver la casa Llegamos tarde pero necesitamos un café Mirad qué careto Acabo de besar a mí misma, ¿verdad? No sabemos nada ¡Suscríbete! Bueno, total, esta casa no nos gustó nada, no tenemos casa, tenemos que ver otras casas, vale, que tenemos tres para buscarlo y no sé qué hacer, Karina está hundida detrás porque no le gustó, pensamos que nos gustó y no, porque es muy chiquitita, no tiene jardín. ¡Karina! ¿Qué? ¿Está dormida detrás? Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo sé. ¿Piensa? No lo sé. ¡Es que no sé qué hacer! Tenemos que ir a casa, recoger a Chanel y vamos a dar otra vuelta, a ver si encontramos algo porque es una locura. Hemos venido a la casa y resulta que Karina desde hace dos días, le duele mucho los días, después de un entrenamiento pensamos que se pasó, pero no se lo pasa, o sea, le duele mucho, entonces tenemos que buscar citaficio porque está casi llorando ahí en la habitación. Karina, ¿cómo lo llevas? Voy, bueno, más o menos. Me he cogido un pan negro con filagelicia, ¿qué te parece? ¿Quieres? Es que soy la mejor chef de esta casa, cuando piso me duele mucho. ¿Más ejercicio? Sí. ¿Qué vas a hacer? Cambiarme los zapatos para hacer más comida. A ver si conseguimos la cita, ¿no? A ver, es una cita. Chanelita viene. Se está comiendo, no viene con nosotras. ¿Has dicho hoy? Bueno, baby, a ver si conseguimos la cita. Eso, eso. Pasa de ti, ¿eh? No, no me voy a pisar. Guachi, ya tenemos cita a las 13 y media para aficio, ¿vale? Karina está andando poco, pero mira cómo está andando. Detrás de Chanel. Chanelita. Chanel. Ver, 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 uy, oigo que está loca. Chanel. Chanel, Chanel, dámela, dámela, Chanel. Bueno, ahora vamos a tomar unos macaronsitos y nos vamos a aficio a ver qué pasó con Karina. Pobrita. Karina, ¿estás bien, mi amor? Bueno, me duele mucho la rodilla y me duele a pisar. Está hinchada un poco. Ahora vamos, vamos a ver qué pasa. Ahora te pondrás buena, ¿vale? ¿O no? Sí, mi amor. Ahora mismo me duele, vaya, hasta si pisar me duele ya. No, ya te han hecho muñecas. Bueno, aquí también tenemos chef que va a cocinar estos macarones con todo esto. Bueno, y ahora vamos a comer y luego vamos a aficio. Así que nada. Ahora se ve. Bueno, estamos llegando al sitio. Vamos a aficio. Karina está detrás ahí acostada. Karina, ¿estás bien? Bueno, a medio. Ay, pobrecita. Karina, ¿preparada? Sí. O, por ejemplo, alentanar. Vale, alentanar. ¿Pero vas a meterlo después? No. ¿Te molesta por delante de la rodilla? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te duele un poquillo, no? Sí. ¿Pero le va a doler mucho tiempo o es un malpinchazo? No le va a doler mucho. Ya te digo la cosa. No, tranquila. Ya verá que esto pasa rápido. Que esto no duele mucho. Relaja la pierna. Relaja, Karina. Toma, toma. Es muy pequeña. Toma aire por la nariz. No mires, no mires. Suelta con la boca. Tienes que intentar relajar. Venga, relaja. Tú muertes, me decías. Karina, fuerte. Ya está. Ya, 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 Karina. Ya está, ya. Bebé. Ya está, ya está. Va a tardar el puntillo hecho también. Ya. Pero te va a mejorar, bebé. De verdad. Ya está. Lo que le voy a hacer es meterle un poquito para que debajo no se ponga. Tiro de aquí abajo y ya está, ¿vale? Ya, tranquila. Es el último pinchazo. Te compro una de las dos aquí, tres aquí, seis. ¿Lista? ¿A que no duele tanto? No. Claro. Qué mal. ¿Un poco mejor? Karina, ¿cómo vas? Bueno, me duele un mogollón a rodillas. Noto que me está ardiendo porque encima me han puesto una crema que arde y pues ahí vamos. Tengo ahí cinco puntitos. ¿Qué puedo hacer para aliviarte dolor? Ah, bueno, eso pues, mira. ¿Un helado? ¿Un croissant? A mí lo que sea, que sea algo bueno. Necesitamos merendar un helado gigante o algo. No, no, no. ¿Se lo merecen? Puede andar poco. Total, nos vamos a invitar a Karina a un heladito o algo dulce. Vamos a tomar algo, ¿no? Sí. Bueno, a mí me trajeron un sandwich mixto, que no era sandwich mixto. Es sandwich de mantequilla con un poco de jamón. Porque, mira, está lleno de mantequilla. Y ya está bueno. ¿Y si cantamos en voz alta? Karina, Umi, acompáñame. No. ¿Uno? No. Sí. ¿Sin un min? Like en este video si queréis que hagamos retos. Porque Karina no quiere sin retos, pero con retos sí, es que sí, Karina. Así, porque sí, ¿no? Y si quiero cantar, de repente, pues canta. Bueno, ya estamos en la casa. Karina se ha ido a descansar un poquito en su habitación porque le duele pie que tiene que tener reposo una semana. Pero bueno, espero que mañana está mejor, que se le pasa dolor y nada. Si os ha gustado este video, darle un like, suscribirse, compartirlo con todo el mundo. Acordarse, discome, ver con regalitos, todavía está en nuestra tienda. El link que os dejo en la descripción. Y los libros con dos regalitos también aquí os dejo todas las descripciones. Y nada, hasta el próximo video. Y adiós. Gracias por ver el video.